Bueno y vamos a ver como que tal la chica bomba Ay dios mio Esa chica es una bomba Y la suya es una bomba Ay mira como baila esa morena Pero que bien lo sabe hacer Con ese movimiento de caderas Ella me va a enloquecer Ay mira que sabor que rigura Ella no para de menear Ay que se le pegue su cintura Nadie la puede aguantar Ella tiene la pista encendida Pero que barbaridad Aquí todo el mundo la mira Y yo me la quiero gozar Esa chica es una bomba Y la suya es una bomba Esa chica es una bomba Y la suya es una bomba Bueno y que se sienta de Colombia a Nueva York Esto que dice Ay vamos a entender el ambiente Yo quiero verlas gozar ¿Dónde están las chicas que se atreven? Porque esto va a comenzar Las manos en la cintura Y tienes que sonreír Contáquete de esta locura Porque esto dice así Muévelo, muévelo Menelelo, menelelo Muévelo, muévelo Menelelo, menelelo Un pasito para adelante Un pasito para atrás Cuando ella mueva la bolita Todos vamos a gritar Un pasito para adelante Un pasito para atrás Cuando ella mueva la bolita Todos vamos a gritar Un pasito para adelante Un pasito para atrás Cuando ella mueva la bolita Todos vamos a gritar Esa chica es una bomba Esa chica es una bomba Esa chica es una bomba Y no su día es una bomba, esa chica es una bomba, y no su día es una bomba, muévelo, 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 mué Esa chica es una bomba, y eso es una bomba, agáchate, bájate, bájate, mueve la caderita, levanta las manos, mueve la caderita, levanta las manos. Esa chica es una bomba, y eso es una bomba, muévelo, menealo, 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 menealo. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, cuando ella mueva la colita, todos vamos a gritar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, cuando ella mueva la colita, todos vamos a gritar. Esa chica es una bomba, y eso es una bomba, esa chica es una bomba, y eso es una bomba, bomba.